En el día de hoy, después de Halloween, después de esa pedazo de fiesta que te pegaste en el día de ayer, vamos a hablar tranquilamente de un tema que está en boca de cualquier fanático del wrestling durante esta última semana. Ese tema, panas, tiene nombre y apellido. Se llama Bray Wyatt. Y en el día de hoy hablaremos de su regreso a los cuadriláteros, que sin duda parece inminente. Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campana de notificaciones y muy importante, para que yo lo sepa, deja un fuerte like al vídeo. Y sin más, chicos, vamos allá. Vamos a hablar de todo lo que rodea al regreso de Bray Wyatt al mundo del wrestling. Yo soy Robert, let's go. Desde el pasado viernes, Bray Wyatt ya terminó esa cláusula de no competencia con la W. Es una cláusula que le ponen a la mayoría de luchadores que son despedidos de la empresa para que estén en torno a tres meses sin poder competir en ninguna otra empresa de lucha libre. Mucha gente pensaba que lo que Bray Wyatt estaba anunciando en sus redes sociales con fecha del pasado viernes se refería a su regreso, a su debut en una nueva empresa de lucha libre. Pero no, amigos. Bray Wyatt solamente nos estaba recordando que a partir de ese día ya era completamente libre. Y es que ahora, chicos, de ningún modo pertenece a W y, como digo, tiene completa libertad para aparecer en la empresa que le dé la gana y cuando le dé la gana. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la semana que viene, el mes que viene. Eso realmente es una incógnita, pero lo que tenemos 100% claro es que Bray Wyatt tiene todos los permisos del mundo para volver a hacer lo que más le gusta. Y ahora viene la pregunta del millón y la que seguramente ya me ibais a hacer en los comentarios que os conozco. ¿A qué empresa irá Bray Wyatt después de salir, o mejor dicho, de ser despedido de la WWE? Yo creo que sobre la mesa únicamente hay dos nombres. El primero de ellos es Impact Wrestling, donde llegaría sin duda como la mayor superestrella, como la referencia, la creme de la creme, la auténtica cara, y donde seguramente tendría todo el protagonismo del mundo, pero tal vez no tanta repercusión como en la segunda opción. La segunda opción y la que seguramente todos imagináis es All Elite Wrestling, la empresa que sin duda a día de hoy mejor compite a la WWE en términos económicos y en términos también de repercusión. Estoy seguro de que a pesar de que lo niega constantemente, el señor Khan estaría deseando detener a Bray Wyatt en el roster de su empresa y que seguramente desde hace ya bastante tiempo está muy pendiente de la situación del luchador para intentar reclutarlo. Siendo honestos, panas, yo creo que sería la mejor opción para Bray Wyatt y lo estaría petando desde el principio. Y ahora también otra pregunta que muchos os hacéis, porque he mencionado a Impact Wrestling, a All Elite, pero no he hablado de un posible regreso a la WWE. Mucha gente ha comparado este caso con el tema de Celina Vega, de Samoa Joe, por ejemplo, que fueron despedidos y fíjate, regresaron hace relativamente poco tiempo, pero creo que el caso de Bray Wyatt con, por ejemplo, esos dos es muy distinto. Al fin y al cabo, Celina Vega y Samoa Joe formaron parte de esa famosa lista negra de manera anual, ¿no?, que hace la WWE. Y Bray Wyatt fue un caso aparte, un caso puntual que se dio, no sé si a principio de agosto o final de julio. Y sinceramente estoy bastante seguro que ni la empresa, ni sobre todo el propio luchador, Bray Wyatt, tiene a la WWE como primera opción. No voy a negar que como consumidor únicamente, ¿no?, yo creo que sí, de la WWE me encantaría ver a Bray Wyatt otra vez ahí, que le dejen completa libertad para crear personajes, para reinventarse, algo que tan bien sabe hacer. Y sobre todo ahora con la vuelta del público desde el mes de julio, que yo creo que Bray Wyatt no ha estado en un show con público, porque lo vimos en WrestleMania 37. Ah, bueno, mentira, sí, claro, lo vimos en WrestleMania 37, que había público. Pero no a partir de julio, cuando el público ya estaba sí que sí en todos los programas, en todos los shows semanales, ahí presente. Yo creo que sería genial, además que el público no se ha olvidado de Bray Wyatt hasta hace poco, y han seguido cantando y coreando su nombre durante muchos programas. Sobre todo en la fecha del despido, fue brutal. Los cánticos de Wyatt, Wyatt, We Want Wyatt estaban presente en casi todos los shows de la marca roja. En resumen, chicos, pese a que me duele mucho, dudo muchísimo de que Bray Wyatt regrese al menos a corto plazo a la empresa, que, bueno, lo despidió en el mes de agosto. La mayoría de personas que estamos aquí presentes todavía tenemos como incógnita el despido de Bray Wyatt, y es que ninguno lo entendemos. Ya pensando como un empresario, ¿no? Pensando como Vince McMahon, que es lo que es, un empresario, una persona que le gusta generar mucho dinero, ¿por qué despides a un luchador tan talentoso, tan querido por la fanaticada? Y sobre todo, en temas de pasta, que te genera tanto dinero de manera diaria. Hasta fecha de hoy, no sé si todavía tienen los derechos, yo creo que sí, porque The Finn, concretamente, ha sido creado en la W. Bray Wyatt estaba aportando mucho, mucho dinero a la empresa de Vince, siendo, no creo que el que más, pero uno de los que más merchandising vendía. Entonces, si tú piensas como un empresario, todavía entiendes menos el despido de Bray Wyatt, porque te puede gustar más, te puede gustar menos, pero si te rinde económicamente, lo tienes que tener ahí, ¿no? Estoy diciendo esto un poquito frío, no de mi perspectiva, sino pensando cómo lo haría Vince McMahon. El mismo Bray Wyatt ha comentado en sus redes sociales de que muy pronto comentará detalles de su despido, y estoy deseando de saberlo, porque seguro que no se corta un pelo. Pero yo mismo, panas, en este vídeo os voy a dar alguna que otra pista, así que permaneced atentos. Hay una pequeña posibilidad de que Bray Wyatt regresa a la acción, pero no en un cuadrilátero, sino en el mundo del cine. Ya sabemos que muchos luchadores dejan el wrestling para meterse en el mundo del cine, porque sobre todo, económicamente, pues aporta mucho más, e imagino que les gustará probar una nueva experiencia. Bray Wyatt también en sus redes sociales ha dejado caer su interés por este mundillo, y sabiendo que lo mejor que se le ha dado en el wrestling es interpretar a sus personajes, que lo hacía de maravilla, no lo siguiente, no me extrañaría para nada, que además, sumado pues el plus económico que eso le aportaría, Bray Wyatt ahora mismo no quiera regresar a una empresa de lucha libre, sino meterse de lleno en el mundo del cine. Déjame en los comentarios qué te parecería Bray Wyatt como actor. Yo creo, sinceramente, no lo haría nada mal. No solo los fanáticos estamos deseando de ver de regreso a Bray Wyatt, sino también algunos de sus compañeros. Por ejemplo, Braun Strowman se pronunció hace bastante tiempo ahí mandando un mensaje también por las redes sociales, donde estaría encantado de volver a revivir esos momentos de la Wyatt Family con un gran amigo muy cercano como es Bray Wyatt. Y otro que también se ha pronunciado y de manera reciente, también por redes sociales, es el bueno de Matt Hardy, con el cual Bray Wyatt ha convivido y trabajado durante muchos años en la WWE, y el actual luchador de All Elite Wrestling también estaría encantado de volver a trabajar con él. Sabiendo que All Elite es la que tiene un poco más de posibilidades de hacerse con los servicios de Bray Wyatt, creo que Matt Hardy es consciente y un poquito está haciendo lo que puede para que ese deseo se cumpla. Os he dicho antes que en este mismo vídeo os daría alguna que otra pista, ¿no?, de ese extraño despido que nadie entiende de Bray Wyatt en el mes de agosto. Pues bien, chicos, estos detalles salen de una fuente muy cercana a la WWE que dice lo siguiente. Por lo visto, cada vez resultaba más complicado trabajar con Bray Wyatt, que no estaba pasando por su mejor momento, eso ya lo sabíamos, ni físicamente ni mentalmente, con problemas de rendimiento en el ring. Eso no le estaba gustando a su empresa, a la WWE, y también se estaba complicado, como digo, el tema de la actitud, ¿no?, de trabajar y dialogar con el luchador. Siempre hemos tenido a la WWE como los villanos, ¿no?, que despidieron a un tío muy querido por todos, como es Bray Wyatt, pero lo que dice esta información no concuerda tanto, ¿no?, y es que parece que Bray Wyatt es el que estaba poniendo más dificultades para los acuerdos y el trabajo mutuo. La verdad que estoy deseando de escuchar hablar al luchador, que es al fin y al cabo la persona más cercana a todo esto, ¿no?, que nos puede dar información real. Pero después de leer esto, pues al menos me da que pensar, ¿no?, y es que a veces ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Habrá que esperar a que Bray Wyatt haga esas declaraciones, que imagino que no tardará mucho, y como he dicho antes, se va a quedar a gusto el tío, ¿eh? Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado un vídeo distinto, más de chill, hablando tranquilamente de este tema. Por supuesto, puedes continuar el debate en la caja de comentarios. Estaré deseando de saber tu opinión. Ya sabéis que Bray Wyatt ha sido siempre una de mis debilidades, un luchador que me ha apasionado, porque su capacidad de interpretación estaba a la altura de muy, muy pocos. Y ahora, aprovechando, ¿no?, que su regreso parece inminente, quería aportar un poquito mi opinión y todos los detalles, al menos que se saben a fecha de hoy, aquí en este vídeo. Antes de marcharme, chicos, os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido, lo podéis hacer mediante la membresía del canal. A partir de ahora estaré sorteando de manera mensual packs de merchandising de la tienda oficial de la WWE para todos los miembros. Puedes unirte desde un precio muy, muy económico con el enlace que tienes en la descripción y también en un comentario fijado de este mismo vídeo. Gracias a esta ayuda puedo seguir trabajando en contenido diario para el canal, algo que me hace realmente feliz y quiero compensar a todas esas personas que me apoyan con este tipo de regalos. De corazón, chicos, muchísimas gracias a todos aquellos que aparecéis en pantalla. Y ahora sí, para mí me voy, pero me veo mañana con más contenido, concretamente para hablar del show de Raw de esta noche. Antes de marcharte, si quieres ver más vídeos del canal, tranquilo, aquí te dejo uno que también te va a gustar. Y también, si quieres suscribirte con tan solo un clic para que YouTube te avise de cuando sea un nuevo vídeo, ya sabes, clica aquí al lado mío y no te perderás nada del canal. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. ¡Un saludete! ¡Y adiós!